En 2022 se han observado dos velocidades, los primeros tres trimestres que han tenido una actividad alta, como se ha reflejado también en las cifras de compraventas y de hipotecas, y un último trimestre en el que la incertidumbre con respecto a la inflación, la erosión que genera esta inflación en el poder adquisitivo de los hogares y las subidas de tipos de interés, han lastrado un poco las expectativas con respecto al crecimiento del PIB. Esto lo que ha hecho ha sido que se ralentice un poco la actividad, pero en conjunto ha sido un año con una actividad alta. Y 2023 continúa la incertidumbre con respecto a la inflación y continúan las subidas de tipos, con lo cual estos dos elementos sí que frenan o moderan la demanda de vivienda, de tal forma que esperamos que esa demanda sea más baja que el año anterior, que ya digo que estuvo en unos niveles muy altos. Pero bueno, no esperamos que se produzca un desplome, sino que se mantendrá, porque las cifras de empleo están resistiendo y esto lo que otorga es una estabilidad y mantiene la solvencia de los hogares. Con lo cual esperamos que sí, que haya una menor actividad sin que esto suponga caídas en los precios nominales. Los ajustes en los precios se producirían, en todo caso en términos reales, al crecer menos que la inflación. Lo que vamos viendo y lo que esperamos es que la subida de tipos se termine de trasladar al coste de la financiación, porque hasta ahora se ha trasladado parcialmente, pero no se ha trasladado del todo. Entonces, ese coste de financiación esperamos que siga subiendo. Y esto, el impacto directo que tiene es que va a suponer mayor esfuerzo de acceso a esa financiación, sobre todo por parte de los hogares con menor poder adquisitivo. Esperamos que lo que haga sea que modere la demanda. ¿Qué ocurre? Que venimos de un 2022 con un nivel de transacciones muy alto. Y muchas de esas transacciones no dependían necesariamente de hipotecas. Entonces, consideramos que va a seguir habiendo cierta inercia, con lo cual no va a haber un desplome de las operaciones, porque además las cifras de empleo se mantienen y esto mantiene la solvencia de los hogares. Es cierto que la incertidumbre con respecto a la inflación, lo que hace la inflación es restar poder adquisitivo y erosionar un poco los ahorros. Entonces, ahí lo que vamos a ver es que se van a ver más impactadas los hogares que tengan menor poder adquisitivo, mientras que los otros podrían continuar invirtiendo en vivienda. También el hecho de que exista, de que estemos en un periodo de incertidumbre, también puede seguir favoreciendo cierta demanda de inversión que busque un refugio. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de demanda que pueden mantener las transacciones, pero evidentemente a un nivel más cercano a la media histórica y no en un nivel tan alto como vimos el año pasado. Puede ocurrir, puede que haya una parte de demanda de inversión que ahora vea más atractivos otros activos alternativos. Pero bueno, mientras exista incertidumbre con respecto a la inflación, esto siempre puede favorecer cierta demanda de vivienda, sobre todo para darle usos como destinarla al alquiler, porque esto te permite ir ajustando a los precios de mercado del momento. Y al mismo tiempo sigue siendo una buena alternativa con respecto a otros activos que tal vez tienen mucha volatilidad por el momento de incertidumbre en el que estamos. ¡Gracias!